Hola, bienvenido al espacio de Juan Enrique Hoy les quiero mostrar una solución para este aparatito que calienta mucho Esta TV Box tiene muy poco refrigeramiento Viene cerrada a presión y con un cuchillo fino lo podemos abrir Acá tenemos las piezas que calientan, son estas tres Esta es la tarjeta de video, el procesador Y lo que le voy a hacer es colocarle un recorte de aluminio Tiene que tapar esas tres piezas De fábrica viene esta gomita, que la pienso cortar en tres y colocarla por aquí Vamos a hacer eso Con una tijera la cortaremos en tres partes casi iguales Vamos a retirar esta chapa de metal, que la verdad que nos sirve Por acá tengo dos orificios que servirán para refrigeración Pero también le voy a sacar todo lo que moleste Y lo mejor va a ser rasparlo contra el piso Una vez raspado, así nos tiene que quedar Quedo bastante liso, ya no va a molestar Lo voy a colocar un poco de pasta térmica Esta que uso para los procesadores de las computadoras También el aluminio disipador Se puede colocar una cinta con algún contacto no deseado Y esto ya lo puedo cerrar a presión Y veremos cómo queda Bien, vamos a probarlo Lo he tenido un ratito prendido Y por ahora, impecable La temperatura se mantiene La memoria también Y eso es todo Espero que le haya servido Manito arriba